Mis queridos OUYITIS Y ahora sí ya es oficial todo, adiós Monterrey, estoy nerviosa, sí son varias cosas, entonces a ver qué tal nos va, desea un buen viaje. Son mis primeros momentos transitando por las calles de Ciudad de México, sola, obviamente hice poco, pero yo creo que echando a perder se aprende, voy a tener que perderme mucho antes de aprender a desenvolverme por estas calles, así que les doy mi suerte. Oigan, llegando aquí a Ciudad de México y ya tengo mi primera junta con alguien, adivinen con quién estoy. Estoy con la mamá de Paulette, decidimos juntarnos para chismear un ratito, a ver qué tal nos va. Me ha gustado conocerla. Igual, corazón, me encanta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!